Aunque el último brote de ébola en África apareció en diciembre de 2013, hasta que el virus no ha golpeado el llamado primer mundo, la comunidad internacional ha permanecido inmóvil. Esta era una de las críticas que lanzaba el responsable adjunto de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Alicante durante una charla sobre esta epidemia. Cuando hemos visto amenazados es cuando los gobiernos de las distintas naciones así como organismos internacionales como las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, pues han dado el paso para destinar fondos y para destinar recursos humanos para actuar en el foco de la epidemia. Como consecuencia, se han declarado más de 10.000 casos de ébola en África Occidental y el virus se ha cobrado la vida de casi 5.000 personas. Liberia, Sierra Leone y Guina, Conacri son de los países más pobres, con menor índice de desarrollo humano. Una epidemia de estas dimensiones con una mortalidad tan grande es imposible manejarla con los medios que ellos tienen. Aparte que nunca se había dado esa epidemia en este lugar, por lo tanto, los pocos recursos humanos que había tampoco al principio sabían reconocer qué es lo que estaba pasando. Cabe recordar que muchas enfermedades infecciosas sistémicas que se dan en los trópicos, como por ejemplo la malaria, tienen los mismos síntomas iniciales, malestar general, fiebre, etc. Por ello, además de practicar las pruebas necesarias para conocer si el paciente tiene ébola, hay que hacer también las pruebas del paludismo, ya que la malaria es una enfermedad endémica de estos países. Aproximadamente el 50% de los casos han sido siempre casos de paludismo, de malaria. Lo que pasa es que el protocolo se tiene que activar si existe una clínica, que la clínica es muy parecida a muchas enfermedades, y existe un contexto epidemiológico que pueda, bueno, y entonces se activa el protocolo, pero realmente no se ha diagnosticado ningún caso, excepto aquí en España, excepto de los dos misioneros y de la auxiliar de enfermería que los estuvo atendiendo. A pesar de todo, los profesionales aseguran trabajar con incertidumbre. Pues ya la situación actual de estrés, desconocimiento y caos, pues tengo que informarme por si nos toca el día de mañana o el día de hoy. Y desde los colegios profesionales y las unidades de enfermedades infecciosas, recuerdan que las medidas de bioseguridad son fundamentales para evitar contagios, tanto para hacer frente a este virus como a cualquier otra situación sanitaria. El problema del riesgo biológico, para los profesionales de enfermería especialmente, es un tema transversal en todo nuestro trabajo, en todos los ámbitos donde se desarrolle, y es algo que antes de poner el pie, el profesional, en cualquier espacio, tiene que tener esto muy claro. Y ante todo, un mensaje tranquilizador para los profesionales. El hecho de que se haya podido dar un caso, bueno, en una enfermera que estuvo atendiendo a un paciente con ébola, no significa que aquí vaya a haber un brote epidémico. Y creo que tenemos, pues, suficientemente medios técnicos y humanos como para, aunque haya, pues, había podido haber un caso, el atajar rápidamente. Y, pues, suficientemente, el atajar rápidamente, el atajar rápidamente.